Ya está inaugurado el nuevo tramo de corredor litoral que se ubica en la zona de Villacana, Playa del Sol y de esta manera la senda queda conectada con el tramo de Arroyo Taraje y con el que está proyectándose en Punta del Saladillo. Los trabajos han supuesto una inversión de algo más de 432.000 euros y han sido financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Otro nuevo tramo del corredor litoral que inauguramos, que se termina, que está culminando este gran proyecto estratégico que es el corredor litoral, esos 23 kilómetros de costa de los cuales ya tenemos 21 kilómetros terminados. En este caso es el tramo que va desde Costalita hasta la Punta del Saladillo y que prácticamente ya podemos llegar al centro de Estepona de manera ininterrumpida, andando en bicicleta. Ese proyecto tan fantástico que nos permite disfrutar del mar y disfrutar de nuevas perspectivas de la ciudad que no teníamos hasta ahora. Así que animo a utilizar el corredor litoral, a disfrutar de él y a conocer este nuevo tramo. Las obras han consistido en la construcción de una senda de hormigón impreso de 398 metros de longitud y 3 metros de ancho y se han llevado a cabo trabajos de jardinería e instalación de mobiliario urbano. El ayuntamiento ha licitado también otro tramo que discurrirá por la Playa del Cristo y las urbanizaciones Beramar y Bermeja Beach.